Atención, esta es Sono Music, el audio sistema móvil Los que marcan la diferencia El maestro de la salsa, DJ Tito, DJ Jorge Es el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuyo mujer Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Así se mezclan las alza ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? No sé cuando despierta y no me vea De madrugada y yo ¿A dónde iré? Si de ella no fue nada La mejor música siempre por Solo Basta una Mirada Solo Music El Audiosistema Móvil Basta una mirada Sentí que te amaba No faltaron palabras Para saber que te amaba Basta una mirada Tuve que eras mía Fue un momento tan bello Difícil de olvidar Y voy corriéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Daniel Ortiz, el creador de esto Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Basta de vivir Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de negarle que eres mía Basta de negarle que eres mía Basta de negarle que eres mía Tú decides a quien llamarás Es tu derecho Zona Music Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Quiero vivir Tú me haces falta Desde el momento Desde el momento En que di contigo Tú me haces tanta falta Amor Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Con otra Que no me trate Como tú Y que me ame Como tú Nunca amarás Porque vuelve A meterte En mi pensamiento Acabar con la poca Fue que me queda Entre la espada Y la pared Me encuentro Como un ladrón Me siento que estoy preso Porque aunque nunca Le engañé En pensamiento En pensamiento Pero si esto Ay, si esto no es amor Lo que es esto El pequeño genio Juntos nos fue Juntos nos fue Juntos nos fuimos Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia La inocencia Oye nena, yo soy tu veneno, pero también tu antídoto El maestro de la salsa, DJ Tito Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te hagan mía Gota a gota sensualmente y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor, cuando tu tienes frío Sin ti, sin mi La vida estorba, contempla el mundo Y se descubre sola, esta desnuda Siempre corriendo, tras de un sombrero Tanto amor que te di, no supiste desvalorizarlo Y se escondió, en los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, tu jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Solo Music Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas En rabias llamadas, yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar, rostros y flores Hablar con mayores, decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas, yo el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando en un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo asegurar Que pueda amarme así Así Solo Music Quedarte un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hola, te habla Juan Rodríguez, el salsero menor Y tengo el gusto de invitarlos a escuchar A DJ Tito, el pana que sí sabe de salsa Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Beso por beso, sueño por sueño Beso por sueño, cariño puro fui Mi niña, tú mi traición Yo te di todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Una mujer como tú necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú necesita de alguien De alguien como yo que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu pie Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que espera Un eterno suspirar DJ Henry El pequeño bebé Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Este amor desenfrenado es Ella es Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrará Es 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 Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Te salgo a punto a ti Para siempre El audio sistema móvil Amado mío yo Que viví en la injusticia Que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta Esa mujer que te ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto Por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu siluetas en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Solo Music Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Ahí mismo Que reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Mírame a la cara Dímelo de frente 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 Dímelo Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, me llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Me volaría el calor de tu presencia Me entregaría a nadie con amor Si tú fueras mía Zona Music con lo mejor de la salsa Y sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara la decora siendo bonita No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Deje de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo DJ 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 Yo mire el fruto prohibido Dejando el vestido Cortado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba con ciencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Una hernia volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Esa vaina de amor tiene tus ojos, tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua te robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor, esa página de amor Tú en la distancia Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Viví la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Un día Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla DJ Henry El pequeño Con poca edad Pero con mucha calidad La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se de entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar De mis tristezas Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Un amor de papel Fuiste un amor de papel Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón Pero mi corazón es embustero No quiero gritar Que aún te quiero Eres la única mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única La única La única La única La única La única Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Sono Music Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Que tu cariño No sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado Esta paz Jamás Que me da calma Y acaricia mi alma Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado De ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo Nada más Jamás Jamás Mis manos Dan sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte Jamás Jamás No dejarás No dejarás De quererme Jamás Jamás Un amor Sin cadenas Miedad Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado De ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo Nada más Jamás 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 Mis manos Han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel Jamás 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 He dejado De ser tuyo Jamás Jamás Me tienes Me tienes hechizado Me tienes hechizado Desde el día En que te vi Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú Y solo tú Solo tú Y solo tú Y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten Jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten Jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten Jamás Que no me falten Nada Nada De ti Amor, 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 amor Tu amor Que no me falten Jamás Ay La fuerza de tu presencia Que no me falten Jamás Que no, 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 que no me falten Que no me falte jamás Esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte Ok, amigas y amigos, un millón de gracias Así se despide Sono Music Así que, haz contacto, que la pasen bien Y hasta una próxima oportunidad